Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importa que te tratara bien Tu de 19, yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío Quisiera quedarme pero ahora ya estás conmigo Siempre la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Ya, 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 ya Gracias.